en la primavera del 2019, porque esto no hubiera ocurrido si hubiera un gobierno de PSOE y Ciudadanos, que es lo que tenía que haber. Hubo elecciones en Alemania el domingo, ¿verdad? Creo que hablarían ustedes de este suelto. Hablamos de ello ayer, sí. Y cuando tú ves a los alemanes, dicen, bueno, lo primero que tienen claro es que, o sea, bajo ningún concepto, el porvenir del país va a depender de los que quieren destruir el país. Eso lo tienen claro. En Alemania lo tienen claro. Aquí en España no lo tenemos claro. Aquí ponemos a los partidos por encima de España. Nosotros, el primer ejemplo somos nosotros. El primero, este, insisto, es el enésimo lodo que viene de Soparros. Pero es que el Partido Popular y el PSOE son incapaces de ponerse de acuerdo en nada. O sea, no son capaces de ponerse de acuerdo en nada. Creo que a la Guardia Civil la condecoraron, ¿no? Estamos hablando, Ana, de las personas que estuvieron en los años esos, no los que están ahora, los que estuvieron en su día. Bueno, a los Guardias Civiles los condecoraron. Los condecoraron, sí. Bueno, pues yo, pues la Policía Nacional, bueno, e incluso la Erchan, o sea, ¿no? También podían haber incluido en la PNLS a los Erchanes que estaban allí. Que lo tuvo el gobierno vasco. Pero quiero decir, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Se están descojonando hoy, los que quieren destruir España, se están descojonando del espectáculo bochornoso que estamos dando los partidos que teóricamente defendemos la unidad de España. Esta es la realidad. Es que no hay que discutir si es apropiado o si ahora se puede trabajar o si no sé. Es que eso no es el tema.